bien el día de hoy hemos llegado hasta salitral vamos a recorrer malacas y vamos a ir a serrán y vamos a hacer lo posible de llegar hasta hualcas para ver los avances de la obra en lo que se viene ejecutando ya los proyectos tanto del colegio 14663 la carretera hualcas y algunos otros proyectos que vamos a entrar en el camino desde nuestra plataforma vamos a transmitir este vídeo algunos en vivo y otros vídeos grabados que van a ser para ustedes y que se van a informar cómo se viene desarrollando todos los proyectos síganos adelante y nos encontramos actualmente en el colegio primario salitral el 14654 un colegio que está por presupuesto la reconstrucción con cambios en este colegio que se debería terminar el 4 de enero del 2022 ha empezado exactamente el 4 de enero pero casi mayo si no más no me equivoco estamos hablando de que le falta un mes casi un poco más de un mes exactamente 30 días por no decirlo para poder terminar este colegio pero sin embargo lo encontramos en total abandono vamos a preguntar al vigilante o el que es la persona que esté acá en esta obra que ha pasado acompáñenos con muy buenos días cómo está qué tal estoy listo la línea de 90 segundos políticos querían saber si actualmente esta obra se viene ejecutando el avance del proyecto o quién es el jefe de obra responsable residente para poder preguntarle no hay nadie a qué hora llegan el lunes empieza la obra pero ya se debería entregar el 4 de enero pero qué avances hay hasta el momento no hay avances se ha paralizado la hora desde cuando desde el 15 de octubre esta obra está paralizada este presupuesto viene la reconstrucción verdad ahora el ingeniero como quien está a cargo el ingeniero residente de esta obra ingeniero internán fernán bernal bernal caro es el ingeniero que está a cargo de la obra entonces no hay ningún avance podría por favor mostrar el paneo del de la hora para saber para saber en qué condición está miren en qué condición se encuentra el colegio que ya debería entregarse el 4 de 4 de enero se debe estar entregando la obra y acá estamos viendo que no hay nada absolutamente nada está totalmente la obra abandonada por cuenta por decirlo así no entonces vamos a pedirle información a reconstrucción con cambios para que de esta manera nosotros informemos a la población cómo está es el avance de este proyecto porque vemos que no hay cero avance bien continuamos ahora el recorrido ya hemos estado en la obra 14664 hoy estamos en la obra del 14663 de serrán exactamente el colegio que se que hemos cobertura o la vez pasada que tiene serios cuestionamientos de retraso de obra hoy por hoy hemos venido acá a supervisar o perdón a verificar en qué condiciones se encuentra y vemos que está en algunos avances que se ha ido logrando poco a poco vamos a conversar con los maestros de obra vamos a comenzar por personal de acá para poder informarnos cómo ha venido trabajando ya el proyecto actualmente y para cuándo estaría terminándose acompáñanos por favor buenos días cómo están este señor cómo es su nombre por favor Jaime Sánchez presidente la papa y la institución educativa 14 señor Jaime Sánchez cómo va hasta el momento la ejecución de esta obra tras breve tiempo que ha estado avanzado y parándose cómo está al momento esta obra bueno en un avance verdaderamente muchos no esperaban ver este avance hoy lo estamos viendo no gracias al apoyo de todo el personal que estamos laborando acá en esta obra y se está poniendo bastante empeño para que esta obra se termine conforme debe ser exacto hace un tiempo atrás vimos que esta obra estaba paralizada no había avances o no había personal no había este alguien que pueda responder hoy por hoy esta obra se encuentran en avances completos que se viene del momento que ha empezado esta obra a reincorporarse a la actividad continua que se venía avanzando ya se ha hecho vaciado de techo ya se venía que se venía realizando se ha hecho vaciado de techo ya se ha avanzado con lo vacío de techo para la segunda planta y hoy también estamos siendo encofrados ya como usted ve personal está trabajando ya en el segundo piso para la segunda planta y estamos haciendo un buen avance no acá también contamos con el apoyo del maestro que hoy está a cargo también de todo el personal y se está avanzando en esta obra bien bien este su nombre por señor richard valle esta obra para cuánto tiempo más o menos tiene en avance para poder terminar este de este proyecto nosotros el tiempo más o menos que estamos estimando es para el mes de fines de enero por la primera semana de febrero estamos ya podría estar terminando entonces los niños de este de este caserío de serrán estaríamos hablando que ya para marzo que inician las clases ya tendrían sus aulas su colegio ha terminado esperemos que todo porque a veces por temas climatológicos podemos tener problemas no pero estamos este tomando las medidas para este no nos pase eso y y nos encuentre trabajando en zonas donde ya podamos ejecutar así sea con lluvias ya hemos tomado estamos tomando esas precauciones para que el momento si y dios no quiera este no hagan lluvias pero si hay tenemos que ya estamos tomando las medidas como vamos a seguir la ejecución de la obra seguimos en la parte del módulo 1 y módulo 2 estamos ya con la encargada de la hora la señora jessica para que nos cuente cómo va el avance de esta parte de esta construcción bueno buenos días con todos entonces estamos en el bloque hay bloque b como ustedes ven ya hemos hecho vaciado de bloquea y están en todo el trabajo ya asentando ladrillo para hacer el segundo nivel no y en el bloque b tenemos ya todo en el cofrado y el día de mañana se está vaciando el bloque b se está vaciando con mixer estos dos bloques más o menos cuánto tiempo ya deberían estar terminando todo este vaciado el día de mañana ya terminó con los dos bloques correcto entonces vamos a suponer que dos semanas tres semanas deberíamos tener casi todos los módulos ya vaciados así es como ustedes vamos a observar paso a paso se van y por todos los bloques que ya están están terminando también de hacer el falso piso para poder echar muy bien continuamos en este siguiente bloque estamos con el arquitecto andy alba que nos va a explicar los avances de la parte que está del comedor posible la parte destructiva como avances de estado arquitecto sí buenos días en esta parte como verán del comedor ya estamos en el piso posteriormente vamos a contar con la alba al día para y luego continuar bueno con las losas esto es cuestión de unos 20 días ya debemos estar ya son los así en la parte de acá la parte de innovación pedagógica y un zoom una sala de usos múltiples estamos a nivel de conformación de d de rasante conformación de rasante está compactando la firmado comportan el afirmado ahorita como verán están echando el material de afirmado luego viene la plancha lo compacta para que esté bien duro y luego continuar uno con igual albañilería y luego la loza también en la parte de acá como verán acá es este la parte de administrativa también igual vamos al nivel de conformación de desante y para la compactación del piso arquitecto usted como accidente aquí está ahora se proyectamos a los fines enero estaría cuando ya la culminación y entrega de la obra o en febrero y oficialmente el plazo también sería el 6 de enero se están haciendo las cultas y los trámites administrativos para una probable ampliación se está evaluando se está evaluando porque eso depende hay un procedimiento y depende del proyectista que su opinión favorable y campeón los plazos ampliación de plazos y esto con lo que respecta al proyecto del 14 6 63 cerrar es los avances que se viene ejecutando se ve avanzando a buen ritmo estos vamos a regresar en el mente para saber que hoy ya estaríamos hablando del término de la corriente en serran que el tiempo operación ha venido reclamando y que no son son 90 seguros políticos hemos cobertura tratados y seguimiento tanto desde el punto del programa como también con la información con cambios y de república esto es todo por hoy